Hola, soy tu promotor de educación física, el profe Sinue. Hoy, te muestro actividades de educación física para los grupos de primero y segundo grado de nivel primario. Espero sean de su agrado. Aprendizajes esperados. Para primer año, identifica las normas de convivencia en actividades y juegos con el propósito de asumir actitudes que fortalecen el respeto y la inclusión a los demás. Para segundo grado, distingue actitudes asertivas que se manifiestan en las actividades y juegos para promover ambientes de colaboración y respeto. Campo minado. El alumno o alumna con los ojos vendados será guiado por la voz de su acompañante para cruzar el campo minado por las hojas de papel reciclado. Como variante número uno, repetirá la actividad, pero ahora a la inversa, es decir, deberá ser guiado para levantar las minas del suelo. Como variante número dos, sin los ojos vendados y con la ayuda de su acompañante, desactivarán las minas trasladándolas hacia el paliacate, solo tocándolas con los lápices o colores. El espejo inverso. El alumno o alumna se colocará de espaldas a su acompañante. En voltear, deberá imitar el número de saltos que escuche realizar a su acompañante. Como única variante, el acompañante realizará sus saltos hacia diferentes direcciones, para que el alumno o alumna intente imitarlo. Creamos el túnel. Ayudados por los tubitos de papel higiénico, se pasarán constantemente uno a otro las bolitas de papel, para llevarlas de un extremo al otro del área, sin tocarlas con las manos. El alumno o 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 alum